Posada navideña con mucho cariño en Universal Studios Hollywood, donde Don Cheto fue el anfitrión, pero no solo eso. Alejandra Vázquez nos lo cuenta todo. Adelante, Alejandra. Muy buenas noches. Esta noche las puertas de los Estudios Universales se abrieron exclusivamente para celebrar la Gran Posada de Don Cheto 2015. Hoy el sueño de chicos y grandes por fin se hizo realidad. Porque es la primera vez que venimos en familia y así vamos a disfrutar un rato. Miles de familias tuvieron la oportunidad de no solo disfrutar de las atracciones que los estudios ofrecen, también de la presentación de uno de los artistas juveniles del momento. Pues cada año es la tradición de que traigan una estación de radio, pero siempre son americanas, ¿no? Y esta por primera vez es la primera estación mexicana. Entonces yo creo que es un gran orgullo para nosotros los mexicanos estar en los Estudios Universales celebrando una bonita fecha como la es una Navidad. Y por supuesto del protagonista de la noche, Don Cheto. Que hayan cerrado el parque para toda nuestra comunidad latina que nos escucha, que son pesquebueneros como yo les digo, fue un detalle muy bonito. Ambos dieron inicio a la ceremonia donde este arbolito de más de 60 pies de alto se vistió de colores. Nos sentimos muy emocionados, muy contentos, muy afortunados de estar aquí. Y muchas gracias a los que han organizado todo esto. La verdad, muy, muy, muy emocionados, ¿verdad, niñas? Sí. Como pueden ver, esto está a todo lo que da y continúa hasta la medianoche. ¿Qué dicen Hilda y Carla? ¿Se animan? Desde los Estudios Universal, Alejandra Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.